Esto es serio, es algo serio, esto que es serio, el evangelio Esto es serio, es algo serio, esto que es serio, el evangelio Le hablo en serio a usted que me escucha, máximo respeto para quienes en la lucha Obreros somos pocos para mí, esa es mucha, y digo hoy cizaña para que no se confundan Quiero otro como Cristo que se me ponga en la yunta, la yuno lloración para que no se corrompa De vestidura blanca no sentado en una banca, oveja dando lana para hoy Esto es serio, es algo serio, esto que es serio, el evangelio Superior al mundo cumpliendo el llamado, superior al mundo librando a los esclavos Superior al mundo lo dicen los tres esclavos, con ambas manos en el arado Sin esconder los talentos, medito en la palabra en todo momento Ese es mi sustento, ese es mi alimento, es agua para el sediento Esto es serio, es algo serio, esto que es serio, el evangelio Esto es serio, esto es serio, esto es serio, esto es serio, el evangelio Un ritmo que impacta, si te bendice, sonido que impacta, si te hace libre Sete los que oficia en la corona incorruptible, huye para salvar tu alma de lo terrible Esto es serio, es algo serio, esto es serio, el evangelio Esto es serio, esto es serio, esto es serio, el evangelio Esto es serio, esto es serio, esto es serio, esto es serio, el evangelio ¡Gracias!